En rojo final 2004 Estamos de vuelta Y ahora no nos vamos a desconectar nunca más Solamente cuando despedamos esta noche maravillosa En breves momentos más Con un ganador o con una ganadora o con una ganadora Y un ganador Quiero decirle que acá tengo Las llaves del Chevrolet Corsa Espectacular el auto Segundo lugar Don Felipe Panreich De Chevrolet General Motors Hará entrega De este cero kilómetro A Claudio o a Leticia Y acá tengo las llaves de un departamento De Paz Paz Froimovich Y ahí está don Javier Tangemule Javier Tangemule Gerente de ventas de Paz Froimovich Que hará entrega de estas llaves Ustedes pueden entender que tengo entonces Las llaves de la casa propia De Leticia o de Claudio La llave del automóvil Cero kilómetro Chevrolet De Leticia o de Claudio Claudio y Leticia Voy a entregar seis notas Comenzando por el propio montaje Siguiendo con montaje Bailarín Cantante Luego con la responsabilidad Luego con la nota del montaje Gala Y luego con la presentación Gala Y voy a finalizar con la trayectoria Son seis notas Usted está listo su ciudad ¿Ah? ¿Para qué? Auto y casa ¿Estamos listos, no? ¿Qué faltaría? ¿Estás listo? ¿Se pueden cambiar, por favor, de posición? Porque van a ir poniendo Debajo de sus rochos las notas No me respondió Auto y casa Está listo ¿No? ¿Querés como Chento, Ram? Yo como Chento Esas son las señoras Ahí las que están pidiendo el beso Yo no les he pedido el beso Si quieres se los pido ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Primera nota! ¡Primera nota de don Claudio Puebla Claudio Puebla ¡Propio montaje! Salvaje Nota Nota Un siete Propio montaje Salomé Nota de Leticia Zamorano No ¡Primera nota! ¡Primera nota! ¡Primera nota! Punto seis Montaje Montaje Bailarín cantante Siete, Claudio Puebla, doce copas, un siete, montaje, bailarín cantante, esta tarde vi llover, segunda nota de Leticia Zamorano, un siete. Responsabilidad, Claudio Puebla, un siete, responsabilidad Leticia Zamorano, un siete, montaje, bailarín cantante, esta tarde vi llover, segunda nota de Leticia Zamorano, un siete, montaje. Montaje gala para Claudio Puebla, un siete, montaje gala para Leticia Zamorano, un siete. Presentación gala para Claudio Puebla, un siete, presentación gala para Leticia Zamorano, un siete. Última nota, trayectoria, Claudio Puebla, un siete, Leticia Zamorano, seis ocho, y el ganador es Claudio Puebla. Claudio Puebla, ganador de la competencia de Rojo Final 2004, categoría bailarines, Claudio Puebla. 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 Don Claudio Don Claudio estuvo lesionado Estuvo a punto de abandonar la competencia Estuvo con licencia durante 10 días Sanó su tobillo Hizo un montaje diario Y se recuperó en la cantidad de notas necesarias Hizo un esfuerzo superior al del resto Y obtuvo una nota superior a la del resto también Le vamos a dar un aplauso gigante también a Leticia Leticia Zamorano Leticia Zamorano Reciba de manos Don Felipe Panreich Quiere entre marketing de General Motors Chile Y de Don Edgardo Hartley Edgardo Hartley Su premio Su auto cero kilómetro Su segundo lugar Su Chevrolet Corsa Nuevo Cero kilómetro Cero kilómetro Impecable Leticia Zamorano Segundo lugar de la competencia Rojo final 2004 ¿Está contenta Leticia? Sí, estoy feliz Estoy feliz por Claudio también Estoy feliz Por agradecer también a toda la gente que me ha apoyado A Jorge en especial que confió en mí Jorge Carreño A la Rosita muchas gracias que me ha ayudado toda la competencia A su lado por sus consejos A mi amigo A la Paula Juan Luis A todo A todo A todo A Cristian A mi papá Muchas gracias A mis hermanas Esto es dedicado a mi hermana Angela Que es una artista también Y a mi papá también Así que muchas gracias a todo el mundo Gracias a la gente que me apoya allá arriba Así que estoy feliz Leticia Zamorano Segundo lugar Leticia Zamorano Rojo final categoría bailarines 2004 Y le vamos a pedir A don Javier Tajemuller Javier Tajemuller Y Eduardo Domínguez Director De Rojo Fama contra fama Que le entreguen El premio El departamento La casa propia A don Claudio Puebla Claudio Puebla Gracias Javier Y vamos Reciba el aplauso El flamante ganador De esta categoría La de los bailarines Claudio Puebla El próximo sábado Estaremos a la misma hora Entregando un departamento Un auto Al ganador De la categoría De los cantantes Claudio La gente te quiere escuchar No más Pocas palabras La gente quiere saber Qué pasa De verdad Estoy Estoy lleno de emoción Por dentro Quiero dar las gracias A toda la gente Que creyó en mí La gente que apoyó En sus casas Que Que marcó el número Telefónico para votar La gente que me tiraba Para arriba en la calle Que me llamaba por teléfono Alexis Fuente Que también es un gran amigo A toda la gente A la Rosita Que siempre estuvo ahí Ensayando con nosotros A Lalo A toda la gente Que trabaja acá en Tramoya A toda la gente Dispuesta para nosotros Para los montajes Nada más que decir Que muchas gracias Y De verdad Esto Para mí es muy importante Y Y que La competencia fue dura Fue dura Nos defendimos con lo que podíamos Y guste Lo que le guste A quien le guste No le guste Pero me lo gané Muchas gracias A Cristian A la Hicha A todos ellos Que estuvieron siempre Dispuestos conmigo Ahí están Anda a saludarlos Son tus amigos Claudio Puebla Ganador de la competencia De rojo final Dos mil cuatro Bailarines Dos ganadores Con la imagen de ustedes dos Nos vamos a despedir Comenzamos a despedir Una jornada larga Agradecerle al público Que estuvo desde muy temprano Aquí en Televisión Nacional De Chile Por estar aquí Por estar dando el ánimo Y representando A los millones de chilenos Que esta noche Nos vieron Muchas gracias A todos los que estuvieron acá A través de la ciudad Internacional A agradecer A todos los chilenos Y extranjeros Que nos ven Para ellos Vendrá El rojo internacional A partir de marzo Y el próximo domingo Perdón El próximo sábado Próximo sábado A las diez de la noche Estaremos con la final De la categoría De los cantantes Y ahí el espectáculo Lo harán Los bailarines Donde No me cabe ninguna duda Que van a ser De esa noche Otra noche Soñada Espectacular Tal como fue esta Con luna llena Que se la vamos a poner A los dos ahí A estos dos muchachos Que se quieren tanto Y puede decir Lo que usted quiera Quiero darle las gracias A Leticia Zamorano De verdad Descubrí una gran persona En ella Y un gran apoyo Y de verdad La quiero mucho Por mi parte Nada que decir Solamente agradecer Su sintonía A nombre de TVN A nombre del jurado Muchas gracias El jurado rojo A nombre de toda la gente Que se preocupa Por él Por nuestros muchachos Gracias Don Tito Francia Tito Francia Gracias a los papás Gracias a Paz Proemovic A Chévere El jurado Creo que ha cumplido Entregamos Flamante ganador Claudio Puebla Claudio Puebla Y ya nos estamos Despidiendo Hasta el lunes Hasta el lunes Mañana tenemos Noche de Juegos El lunes tenemos rojo Y el próximo sábado Gala final Cantantes Buenas noches Muy buenas noches Noche de Juegos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.